i saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenidos al canal mi nombre es lisa y la realidad que cuando leo los diferentes artículos numismáticos me sorprende cada día más porque el pensar que existe increíble ventas de más de 7.4 millones la realidad es que es bastante sorprendente sobre el valor de tantas monedas todas estas juntitas y el propósito de estos vídeos sobre subasta es para que todos nosotros nos eduquemos del porqué de estas ventas y podemos observar las imágenes los detalles de estas monedas las condiciones de esta moneda si hay alguna moneda con rareza o sencillamente tiene cierta variedad o sea todos estos detalles son bastante importantes y especialmente porque a veces pudiéramos heredar algunas monedas de nuestros abuelos y no sabemos absolutamente nada sobre el valor o condiciones o variedad o cómo es el proceso de evaluación de parte de estas casas de subasta y fíjense que obviamente existe un es un proceso de evaluación de parte de estos especialistas que trabajan en esta subasta y que determinan si vale la pena o no vale la pena colocar alguna moneda de valor en subasta y también tienen la oportunidad de ir a los eventos numismáticos o sea los con show o también pueden ir a alguna tienda de monedas que ustedes puedan buscar cerca de su hogar y mira vayan a google y empiecen a buscar tiendas de monedas coin a stores o especialistas de monedas coin dealers y sería fantástico porque ellos se aseguran si usted entiende que tiene una moneda valiosa ellos se aseguran en ayudarla y lo examinan personalmente con buenas lupas le dan sus recomendaciones y le dicen si realmente vale la pena certificar dicha moneda o y luego entonces a lo mejor colocarlo en subasta pero estamos hablando de monedas que tienen valor sin embargo cuando vemos estos vídeos y llegas a conocer cómo estas compañías de subasta trabajan cuál es el proceso para la venta de sus monedas pues verdaderamente llega a ser una satisfacción contar con la ayuda de profesionales y de hecho les voy a colocar aquí arribita el link del vídeo que hice hace un tiempo de cómo vender sus monedas en subastas verdad el proceso pero también estaré colocando el link al final de este vídeo lo van a ver en bloque citó que siempre sale al final el vídeo y no es sencillamente en del en clic y van directamente a observar ese vídeo que estoy hablando sobre la como vender sus monedas en subasta y yo sé que son muchos detalles y que quiero darles pero la mejor forma de educarse es por medio de la lectura la investigación porque nuestros vídeos pues mire son unos cuantos minutos realmente pero cuando usted lee y busca diferentes sitios webs numismáticos y hace todo el esfuerzo por educarse eso lo va a ayudar más a determinar y a conocer sus monedas que este es el propósito que siempre les he mencionado de hacer esto veo que usted pueda conocer sus monedas pero antes de seguir hablando sobre esta increíble venta de más de 7.4 millones de monedas los animo que se suscriban y activen la campanita bueno para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo y les llegue rapidito y el vídeo no se pierdan de cada uno de mis vídeos y fíjese que durante el 17 al 24 de octubre se celebró una subasta de gérita acción en dallas texas sobre estas monedas raras y muy populares que alcanzó la venta de más de 7.4 millones de dólares y obviamente le incluyó la prima del 20 por ciento que los compradores pues deben de pagar una vez se venda estas monedas en gérita acción y obviamente pueden ir y les voy a dejar el link en la cajita de información de gérita acción para que lean un poquito más los que están interesados en a vender en subasta pues vayan directamente al sitio web y ahí le van a dar todo tipo de información y de hecho esta moneda que ven en pantalla yo había hablado en un vídeo hace poco que se titula monedas certificadas por en gis y que encabezaron las más valoradas y esta moneda de 1776 el continente al dólar calificado como ms 65 por en gis y esto es como que un recordatorio que en esta subasta de davas esta hermosa moneda se vendió en 180 mil dólares así es que la conservación y el cuidado de ciertas monedas son bastante importantes ya ustedes pueden ver el resultado de esta grandiosa venta porque esta subasta incluye ejemplares como las monedas de 1915 el panamá pacific que también se vendió por una cantidad extraordinaria de 96 mil dólares mientras que otras monedas de 1915 de panamá pacific pero esta es la que es octagonal y se vendió en 81 mil dólares wow increíble verdad y en estas próximas monedas que les voy a estar mostrando le voy a estar colocando los años sus detalles o sea sus descripciones y la venta de alguna de estas monedas con aspectos más destacados de esta subasta así es que veamos no 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 Gracias por ver el video. Y como forma de recordatorio que mencioné en el otro video, también les muestro las otras monedas más destacadas de esta increíble venta de más de 7.4 millones que recolectaron en esta subasta. Veamos estas dos monedas. Y fíjense, amigos, que lo increíble de esta subasta, en especial de Heritage Auction, es que no solamente verán monedas o billetes, y es que ellos también subastan revistas coleccionables como los comic books, o sea, las revistas de cómicos, así también como joyería antigua, carteles de cine, los movie posters, muebles antiguos, manuscritos, etcétera, etcétera. Y son tantas cosas que ellos colocan en subasta que los animo que vayan y naveguen en su sitio web para que vean. Bueno, para los interesados, los curiosos. Y de hecho se dice que son los mayores subastadores en artículos coleccionables y la tercera casa de subasta más grande del mundo. Así como la casa de subasta más grande fundada en los Estados Unidos. Y verdaderamente se van a entretener si van a ese sitio web y ven todos los artículos que tienen para subastar, ya que se han ganado una muy buena reputación por su profesionalismo y subasta experiencia en el campo numismático y también en arte, los objetos coleccionables. Y les dejo su sitio web en la cajita de descripción para que vean y vean cómo trabajan en este equipo de profesionales que están ubicados en Texas. También tienen oficinas en California, en Florida, en Chicago, Hong Kong, United Kingdom, etcétera, etcétera. Pero bueno, ustedes pueden ir a su sitio web y encontrarán todo ese tipo de información. ¿Y qué les parece esta información? Díganme, ¿quién visitará este sitio web de Heritage Auction? Me encantaría saber. Déjenme en un comentario para ver si les interesa este tipo de información. Y les menciono que recibí unas cuantas cartas de parte de ustedes y pronto estaré dando respuesta nuevamente. Y de hecho, algunas de sus cartitas requieren investigación. Así es que a veces, pues me tomo un poquito más de tiempo de lo acordado. Así es que, gracias por su paciencia. Y sigan escribiendo y enviando sus donaciones para el canal. Muchas gracias. Y si les gustó este video y ya le dieron click al dedito arriba, pues les doy nuevamente las gracias por su gran apoyo. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.